hola mi gente de youtube bienvenidos de nuevo a su canal colombia unboxing y bueno hoy tengo el desempaquetado de este producto que ven en el título del vídeo y que les había contado que venía a completar el set pues de de todo lo que tenemos de xbox vale hoy tenemos el el mineral camo el control de la última generación aquí en la caja viene en una caja normal linda acá dice que es para los guan series xo s android ios xbox one y windows es una edición especial y se utiliza con dos baterías doble a vale este es el sello de él el vendedor listo y por este lado tenemos un carga y juega esto es un básicamente es una batería con un cable que nos va a permitir ponerse acá y que nos va a evitar esto estar comprando y dándole buena disposición al tema listo entonces nada vamos con el desempaquetado como siempre en los productos de xbox vamos a tener aquí una pegatina y se abre ahí está muchachos se ve más lindo que en las fotos más lindo que en la foto de la caja vamos a ponerlo por acá mandan unas baterías está bien y creo que no viene mucho más bien y los típicos manuales que vienen con todos los los accesorios que se compran o con todos los aparatos que se compran bueno ahí están no viene nada más esta vez en este control no viene un regalo de game pass en la mayoría vienen en este no vale y bueno lo vamos a poner aquí a un ladito y vamos a destapar el carga y juega esto se llama carga y juega precisamente por eso puede parecer una bobada pero precisamente por eso se llama carga y juega porque tú puedes cargar y jugar al mismo tiempo y luego dejar cargada la batería ahí está es una batería que no pesa mucho ahí está y el respectivo cable usb tipo c vale esto es todo lo que trae aquí trae unos manuales y no trae nada más en su caja listo pongamos la caja por acá a un lado bueno ya entrando entonces el material con el control es un control que se siente muy cómodo es un material muy suave vamos a ir comparando con los viejitos que tengo es un material más suave es un material quizás parecido a este material en la parte de acá de el mando elite tiene rugosidad en toda esta parte ahí lo pueden ver en el en el en el video aunque el zoom de la GoPro pues no ayuda demasiado pero bueno tiene un color supremamente lindo diferencias que yo le veo ya de entrada es que el gatillo y el rv o los bumpers tienen textura como pueden oir ahí estos no tienen ninguno y los elite solamente lo tienen acá y no es una textura rara esta es una textura que va hacia adentro mientras que esta es una textura que se siente hacia fuera un poquito vale entonces te agarre buen agarre y pues la verdad es que es hermoso trae lo que traen todos los controles de xbox vamos a ir comparando acá trae por este lado del frente los 4 bumpers el botón de emparejamiento estos dos tienen nubes de tipo C y este tiene USB micro USB perdón los gatillos etc 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 vale la tapa un poquito dura aquí ponemos de esta forma el carga y juega se queda perfecto la tapa cierra normal y ahí prende diferencias bueno o similitudes con el control de Xbox One S es el botón es de hundir los joysticks son muy suaves los joysticks tienen aquí una textura diferente la cruceta es distinta tiene un parecido un poquito más a esta acá en el diagonal para hacer el diagonal y algo importante bueno esta generación viene digamos como viene el elite y es que los controles son los botones perdón son de un solo color acá y tiene el botón de compartir en el centro vale esto es un botón pues que ya uno le ve la funcionalidad es cuando lo utiliza conectado al Xbox jugando porque haces captura y pantalla captura de pantalla y bueno etc etc para lo que viene diseñado vale es un control que se siente se le siente obviamente lo nuevo en todo en los gatillos siento los gatillos más firmes que estos obviamente estos ya están muy muy viejitos las teclas las siento muy suaves las siento un poquito parecidas a estas aunque las del elite siguen siendo más suaves y bueno estos ya ni compararlos porque ya están personalizados pero se sienten muy muy buenos tiene el mismo conector para ponerle que lo hice el control de voz el control de sonido perdón de Turtle Beach en este caso para cuando controla para cuando pones unos audífonos inalámbricos y aquí le subes el volumen le vas el volumen del chat prendes y apagas el micrófono y le mantienes prendido este superhuman hearing algo así se llama y aquí subes y vas el volumen de la consola como tal entonces también le sirve el accesorio importante que que no den un salto o un giro grande con esto para uno seguir pudiendo utilizar como en el caso de GoPro los accesorios que se compran a lo largo del tiempo y el jack de 3.5 listo es completamente hermoso los grips de acá son una nota se sienten muy bien y pues yo pensaba comprarle este esta funda pero creo que al ponerle esta funda le va a quitar un poquitico de color vamos a ver si venden una funda completamente transparente y no blanca la funda será distinta obviamente por el botón esta le va a servir porque es el mismo tamaño pero no va a dejar el botón de compartir expuesto entonces no va a servir listo muchachos ahí está el cable carga y juega el carga y juega puesto este carga y juega simplemente se conecta acá se conecta al xbox tiene un cable largo y vas cargando la batería mientras vas jugando y algo que no no leí no miré de la caja es si por acá nos dice cuánto tiempo de juego nos da creo que no nos dice no creo que no nos dice en la caja cuánto tiempo de juego nos da vamos a investigar y les pongo aquí el letrerito en la edición del video si aquí no dice de cuántas horas nos va a dar de juego este carga y juega vale no, no lo dice acá en ninguna parte bueno muchachos espero que les haya gustado mucho este video de este revisado rápido de esta belleza de control el mineral camo original de xbox compatible con xbox one xbox x xbox s android y ios hay windows también windows también hay que muchachos hermoso el grip muy 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 bueno y sobre todo muy bonito y con unos colores hermosos y con un detalle muy bacano de que combine los colores y mantenga los colores como deben ser vale ahí los dejo con los controles ahí quedan listo bueno muchachos espero que les haya gustado el video suscríbanse denle like y activen la campana para cuando monte más videos lo puedan ver falta un accesorio por llegar de toda esta línea de xbox que tenemos y es estos gatillos que ya enseguida vienen y los nuevos bueno gatillos y los reemplazos de estos joysticks aquí vamos a tener un cambio y es que yo creería que cuando lleguen los gatillos y yo monte el gatillo alto ya no va a tener que utilizar este control freak vale bueno muchachos espero que les haya gustado el video de nuevo suscríbanse y denle like